¿Qué opinan los mexicanos en Miami? Sí, sí, de México, la ciudad de México, allá debe de ir, sí, aquí no. Él tiene derecho a descansar en el país, pero tenemos que ser conscientes de que lo que dictan las leyes es lo que tiene que ser. Él es de México, él tiene que volver a México porque la misma canción dice, si muero fuera de aquí, que me lleven a México. Y él quería estar con su madre. Ahora, yo soy nicaragüense, le tenemos un gran cariño, un gran amor, todo Nicaragua, por el triunfo que le dio a Adán con su canción Almohada. Y infinitamente todas sus canciones eran bellas. Él es de México, su pueblo lo quiere, ¿verdad? Y está bien que lo lleven. Y ya compartió con nosotros aquí. ¿Qué son esas fotos, hermosa? De la firma de su libro. ¡Wow! O sea, tuviste la oportunidad de abrazarlo. Oh, yo ya, yo tuve la oportunidad de darle la mano, se acercó humildemente y me tomé esta foto con él. ¡Wow! Y tengo este recuerdo, esto es para la historia. La verdad que me dio, me ha pegado fuerte esto, pero hay que estar, tú sabes. Preparado, resignado. Sí, preparado para despedirlo. Claro. Pero sí, está bien que lo lleven a México, porque su México lindo y querido lo quiere allá. Vamos al príncipe de la canción, venimos a decirle adiós, adiós José José, te amamos. Gracias, gracias por esas canciones, gracias por hacernos sentir bien, gracias. Él ha vivido nuestras vidas, vive nuestras vidas y vivirá nuestras vidas en la de nuestros hijos y en las generaciones por vener. Definitivo. José José es un ícono de la música latina y española en general. Y creo que las imágenes muestran lo que estamos haciendo. De verdad que nosotros crecimos con esto y de verdad que estamos sumamente agradecidos. Yo trabajé con él cinco años. ¿Cinco años con José José? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de vida? Muy lindo. De las pocas, usted es de las pocas que tuvo esa oportunidad. Muy lindo. Un hombre especial, donde ellos iban, iba yo. Él me decía mi Lucy. Mi Lucy, yo le cuidaba a Sarita. Yo le enseñé a caminar, hasta tengo nervios. Aquí cuando fuimos a Orlando. Como papá, ¿cómo era? Uf, lo bueno. Lo que le pedían los hijos, le daba. Fue un padre amoroso, cariñoso. Yo nunca le vi en reproche a él. Él siempre les enseñaba lo bueno. A mí me sigue impresionando cómo puedes amar a alguien y llorar por él, cuando a veces ni siquiera lo conociste. Así es, pero la gente que te hace sentir como José José y que te transmite y que se te paran los pelos de la piel cuando canta y con su voz, es una admiración total que lo quieres tal vez más que a gente que sí conoces, ¿no? Y ya, bueno, yo creo que lo importante de esto es que ya escuchamos, ¿no? Los mexicanos no somos los únicos que lo queremos de regreso. También Latinoamérica lo quiere de regreso en México. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!